Ángel, desde los cuatro años, prácticamente no se comunicaba. En el CDO de aquí de Cienfuegos se llegó a pensar que era autista y cuando se le hicieron las pruebas no era un niño autista. Es un niño que no se comunica mucho, es un niño que tiene tartamudez. Hay distintos tipos de tartamudez, la DER es permanente. Se determinó que el niño debía comenzar en la Escuela del Lenguaje, en José Luísta Sende, y fue una bendición. Daini Uris, la profesora de preescolar, se percató que a Ángel Alberto no le gustaban sus juguetes como eran. Él los iba transformando. Él empezó a ver al tatá. Primero comenzó con sables, espadas, con sus estuches y todo. Y ahora va a lo más pequeño, al detalle, a lo más pequeñito. Yo un día estaba muy agudo en mi casa, pues esto, yo estaba jugando mi lato tranquilo, entonces yo quise hacer un personaje de videojuegos, no, entonces yo los hago siempre con cartón y a veces con papel maché. Y los adrezo con pegamento. Yo uso el de arena de pan. Tales habilidades son empíricas y a través de internet busca información para incorporar técnicas a su obra que denomina Mi Ingenio. A mí se jugó una pila de ideas hasta hacer un nuevo diseño o si no también una nueva técnica para que se muevan. Y un día pensé en ponerlos en stop motion. Primero quería ser director de cine para crear sus propias historietas y hacerlas. Uno de los sueños que él quiere es entrar a la escuela de arte, Benny Moret, quiere decir que hay que ayudarle un poco más. Cada día aumenta la obra ingeniosa del adolescente Cien Fueguero. Nos cuenta que no tiene preferencia por ninguna de sus creaciones y que encuentra en ellas compañía y satisfacción personal. Me ayuda a expresar los sentimientos mismos. Yo no comunico tanto por dos razones. Una, porque me da pena a veces hablar y segunda, porque no soy tan sociable. No sé por qué, bueno. Pero siempre tengo yo la manera de hacerme lo mismo que sea. Yo estoy orgullosa de mi hijo. Yo estoy orgullosa de mi hijo porque a veces es difícil ver cómo a un hijo tuyo le hacen bullying de cierta manera, que lo aparten, que prácticamente no tenga amigos. Pero verlo en su arte, que lo disfruta, que lo vive, eso es sin palabras. Hoy estoy muy feliz porque me están haciendo esta historia herida. Y la agradezco a ustedes por ver el talento que yo tengo. Me ha sido muy difícil a mí expresarme, pero lo juro, eso es lo más importante. A pesar de los pesares, su conducta ha cambiado, su conducta se relaciona un poco más, pregunta, te puedo decir de que el arte salva. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.